Hola, soy Mr. Rin de la nueva agencia llantera y te ayudaré a encontrar llantas y rines de todas las marcas y tamaños. Si no puedes visitarnos en cualquiera de nuestras 5 localidades, vamos hasta donde tú estés. Para que tu troca o auto queden bien perrones, tenemos bajos precios, servicios de alineación, suspensión y frenos y una gran línea de accesorios. La especial, rines 20 con todo y llantas a solo 1,500. Nueva agencia llantera, la casa de los rines y llantas del valle. La casa de los rines y llantas a solo 1,500.